Bukowski conoció una mujer que se convirtió en una persona muy importante en su vida. Frances Smith era una poetisa dos años mayor que Bukowski y con cuatro hijas. Su relación con Bukowski comenzó con una simple amistad pero se volvió más serio cuando ella descubrió que estaba embarazada. Frances tenía 41 años y creía que era demasiado mayor para tener más hijos. A Bukowski no le alegró la noticia pues ya le había dicho a Frances que no quería tener una familia. Con todo le pidió que se casara con él. Frances rechazó el ofrecimiento diciendo que no pensaba en volver a casarse. Finalmente decidieron vivir juntos. El 7 de septiembre de 1964 nace su única hija Marina Luis. La niña fue la única hija que tuvo Bukowski y pese a los maltratos y problemas que Bukowski tuvo de niño, este siempre fue un buen padre para Marina. Nunca perdió el contacto con ella, no dejó de pagar la pensión de manutención en la fecha acordada y siempre participó en la educación de la niña. En el poema Marina expresa el amor que Bukowski sentía por la niña. Con la excepción de su hija y de algunas novias, Bukowski era un misántropo que evitaba el contacto con la gente aunque tenía algunos amigos cercanos, Nelly Cherkovsky, John William Corrington, Steve Richmond y Jory Sherman. Lo admiraban mucho y lo consideraban un poeta original y auténtico. Pese al apoyo de sus amigos y de gente como John y Gibbs y Louis Webb, Bukowski no ingresaba casi nada por su literatura y como tenía más de 40 creía que jamás ganaría dinero escribiendo. Parecía condenado a desempeñar el papel de cartero hasta la jubilación. Pero su suerte cambió la primavera de 1966. Un joven ejecutivo, John Martin, fue a visitarlo a su casa para decirle a Bukowski que era un poeta genial y que no tenía nada que envidiarle a Walt Whitman, el que quería ser su editor. Con una impresora que había dentro de la tienda donde trabajaba, imprimió cinco poemas de Bukowski y se ganó la confianza del escritor pagando por adelantado. Martin vendió su colección de primeras ediciones y con ese capital fundó una de las más prestigiosas pequeñas editoriales de los Estados Unidos, Black Sparrow Press, cuyo objetivo era publicar la obra de Bukowski. Mientras John Martin fundaba Black Sparrow Press, Bukowski empezó a escribir para Open City, un periódico underground radical de Los Ángeles. En su columna semanal, escritos de un viejo indecente, presentaba relatos breves de sexo explícito y era cada vez más brutales porque necesitaba más material nuevo sobre qué escribir. En enero de 1968, el servicio de correos de los Estados Unidos se enteró de que Bukowski escribía artículos obscenos para Open City. Los jefes consideraban que aquella situación podía desacreditar a aquel un buen nombre de la empresa. El 8 de febrero de 1968, los supervisores lo llamaron para confirmar si él era el autor de la columna escritos de un viejo indecente y él afirmó que había escrito 41 artículos para la revista. Después de la entrevista, los supervisores de Bukowski redactaron un informe cuya conclusión era que su categoría moral dejaba mucho que desear. El asunto podía haber quedado resuelto, pero como Bukowski era un empleado de servicio de correos, era un funcionario de gobierno, el servicio de correos envió el informe sobre Bukowski al Federal Bureau of Investigation en Washington D.C. y decidió iniciar una investigación a toda regla. Si quieres saber más sobre esto, déjanos un comentario, ya que es un problema muy largo. Durante la primavera y los inicios del verano de 1968, mientras el FBI realizaba sus investigaciones, Bukowski seguía cosechando éxitos con sus obras. Las columnas que escribía para Open City fueron recogidas en un libro publicado por Black Sparrow Press. En otoño de 1969, Bukowski recibió una carta que le informaban que lo iban a despedir por faltar demasiado al trabajo. Bukowski le hizo una nueva proposición a su nuevo amigo John Martin. A cambio de 100 dólares mensuales, estaba dispuesto únicamente a escribir ofreciendo a Black Sparrow Press prioridad para publicar todas sus obras. Martin, que no sabía que estaba a punto de ser despedido, aceptó pagarlo en sueldo durante el resto de su vida si dejaba al servicio de correos para escribir. A los 49 años, Bukowski inició lo que en muchos aspectos fue una vida completamente nueva. La euforia que le produjo su empleo en correos pronto fue sustituida por las dudas y la depresión.